Bien, señor Eduardo Almeida, cuéntame sobre la presentación que se va a hacer este miércoles. VIP Arte se llama La Plataforma, ¿no? Exacto. Este es un evento que estamos empezando este año y que vamos a hacer en realidad tres eventos de este tipo. Un esfuerzo que alias empezamos el año pasado con una cosa que se llama Viernes Cultural. El objetivo es promover la arte en Paraguay, promover la cultura de la arte en Paraguay. Especialmente basada en tres pilares. Un pilar que es promover la cultura de la arte de una manera general. Todo lo que es música, literatura, pintura, todo lo que es arte, ¿no? Segundo, toda la cuestión de jóvenes. Siempre en los eventos que hicimos el año pasado, que estamos haciendo este año con Vidart, siempre van a tener muchos jóvenes. Y el objetivo es lo que queremos mostrar es que son los jóvenes que más quieren hacer arte, que quieren desarrollar arte. Entonces, queremos también que los otros jóvenes que no hacen arte, que les guste el arte, ¿no? Entonces, hay que hacer una especie de un enlace entre los dos. Los que hacen y los que pueden ser la audiencia del arte, los que aprecian el arte. Y el tercero es emprendedores de arte. También este es un tema muy importante, porque nos gustaría desarrollar en Paraguay la cultura del emprendedurismo de lo que nosotros llamamos economía naranja. Exactamente. Todo lo que es la economía creativa. Todo lo que es el desarrollo, por ejemplo, de la industria de los medios. Todo lo que es la industria de música. Todo lo que es la industria de cultura de una manera general. ¿Cómo se incentivaría a los emprendedores? Primero, mostrando el trabajo que hacen. Esa es la primera cosa. Es mostrar que arte es una cosa que también puede dar utilidades, ¿no? Que no es solamente una cosa de gente, de soñadores, ¿no? Que también es una cosa que también puede ser hecho con empresas. Este es el primer punto. El segundo punto es, nosotros tenemos un proyecto que apoya a una incubadora de empresas justamente en la economía naranja. Eso ya está acá en Paraguay. Sí, estamos empezando este proyecto con un fondo de multilaterale de inversiones, con FOMIN. Y estamos apoyando específicamente, se llama en inglés start-ups, no son las empresas nuevas, ¿no? Que están empezando y hacer sus planes de negocio y después pueden aumentar y crecer justamente en todo lo que es la economía naranja, todo lo que es la economía creativa. ¿Cuánta gente ya está participando en este proyecto de emprendedores? Nosotros tenemos una asociación con una institución que se llama COGA, ¿no? Y ellos tienen su propio personal. Pero esto, estamos involucrando varios, la idea es hacer varios concursos donde se puede, por lo menos, salir con unos 50 emprendedores, que pueden, entonces, hacer sus planes de negocio y hacer sus empresas. O sea, sería a través de concursos que van a ir uniendo esta fuerza, ¿verdad? Exactamente. Concretamente, sobre el evento de mañana, ¿es un evento abierto? ¿En qué va a consistir? Como tenemos un auditorio pequeño, no va a ser un evento abierto, pero va a ser un evento gratuito, ¿no? Y también es el otro lado del evento, también. Lo que estamos haciendo es que estamos apoyando de una comunidad indígena que tuvo problemas en su tierra. Entonces, yo le digo ya con el nombre. Se llama Yare Miri. Yare Miri. Exacto. Que es una comunidad que tuvo problemas en su tierra, tuvo que venir acá a Asunción, después, con las inundaciones, esto va a tener que cambiar en otro sitio. Entonces, el ingreso va a ser un alimento no perecedero para que también podamos apoyar con solidaridad esta comunidad. Y se presenta la orquesta H2O de sonidos. Que también tiene el tema de todo lo que es el agua, la cuestión del medio ambiente, que es un tema que el BID está impulsionando mucho, ¿no? Recién acabamos de crear un nuevo departamento en el BID, que es justamente todo lo que es la cuestión del medio ambiente, mitigación de efecto estufa, y todas las mitigaciones de problemas ambientales, ¿no? Lo que es BID Arte es una plataforma que recién ahora se está presentando en Paraguay. ¿Ya existían otros países? No, no. Estamos empezando acá en Paraguay. Hemos hecho un concurso interno de nombres para este evento, para este festival que estamos llamando. Y hubo varios, unos 15 nombres. Ahí hicimos una votación, un voto acá. Y el nombre BID Arte es lo que fue más votado. Pero también, esto es una otra cosa. Estamos exportando esto para otros. Ya estamos haciendo en coordinación con el BID en Washington, con el Departamento Cultural del BID en Washington. Y la idea es pasar esto a otros países también que puedan, que quieran también seguir la misma línea. Ah, excelente. Después de esta actividad de mañana, ¿cuál sería y cuándo sería el siguiente evento? Estamos viendo, tal vez sea en agosto, y el otro tal vez sea en noviembre. Vamos a ser tres por año. Este de mañana va a ser, miércoles, perdón, va a ser exactamente sobre el Día de la Patria, el Día de las Madres, ¿no? Y después, tal vez, tal vez estaremos en un día de las razas internacionales, en fin, vamos a hacer eventos. Son tres que tengan importancia en fechas que tengan importancia para el país. Ah, entiendo. Bien. Mañana es el lanzamiento, entonces. El último es con emprendedores culturales. Y el segundo se me pasó un poco, no me quedó claro. Justamente son la arte, los jóvenes y los emprendedores. Hablando un poco sobre la cuestión de la economía naranja, usted ya conoce el tema. Sí, sí, sí. Pero Paraguay tiene más de 600 millones de dólares de producción de economía creativa por año. Es mucha cosa. Entonces, lo que queremos es aumentar esto, incluso promover esta economía naranja en nuestra próxima asamblea de gobernadores, del BID, que va a ser acá en Asunción, en marzo del próximo año. Y ahí van a venir 3.000 personas de todos los países del mundo. Entonces, va a ser una excelente oportunidad justamente para mostrar, para culminar este esfuerzo de BID Art y mostrar mucho de la economía creativa, la economía de la imagen que se hace acá en Paraguay. ¿Sería acá en Asunción en noviembre, más o menos? No, en marzo. Ah, en marzo del año que viene. Exacto. En marzo, fin de marzo, inicio de abril. Como este año hemos hecho en Bahamas, el próximo año va a ser acá en Asunción. Ah, buenísimo. ¿Y eso sería de toda Latinoamérica? Sí, de todos los 44 países que componen. Ah, de todo el mundo. Entonces, son tanto prestatarios, cuanto no prestatarios, pero viene gente de todo el mundo, no viene inversionistas. Vamos a hacer un evento, un día solamente, de eventos relacionados a la economía naranja, y economía creativa. No sé si me puedes contar, ¿cuál es la inversión que va a requerir BID Art este año? La inversión es muy pequeña, es más el trabajo interno de la gente, ¿no? Y solamente esto. Y el restante es una contribución que vamos a dar a la orquestra H2O. Sí. Y ahí hacemos una contribución tanto a la orquestra, cuanto a la comunidad indígena, ¿no? Pero la inversión es muy poca. Lo que queremos es mostrar el compromiso del BID con la arte. Claro, claro. A ver.